¡Vaya qué! ¡Vaya tela! ¡Noche! Ay, con el año que nos ha estado dando Alba Carrillo, que si Feliciano por aquí, que si Feliciano por allá... ¿Yo qué le pido? Nada que dé la cara. Con eso me vale. Y el en cambio Nimú. Si es por otra cosa no te voy a contestar. Claro, me imagino. ¡Como los muñecos en el ping-pong-pong! Cayetano Martínez de Irujo ha hablado de su madre, de su hermano Carlos, pero hoy en el sorteo ¿De qué hermano habla Cayetano? le ha tocado a... ¡Eugenia Martínez de Irujo! La hija de Pepa Flores, nuestra Marisol, se ha hecho youtuber. María Esteve nos da consejos de belleza para estar monísima. ¿Lo habrá aprendido de su madre? ¿Le gustaría tener un look marisol? Es guapo y lo sabe, pero no se lo tiene creído, o por lo menos, eso parece. No tiene novia, pero ¿qué clase de mujer le gusta al actor? Hoy, en Vaya Tela, el noviómetro de Miguel Ángel Silvestre. Hola de nuevo a todos, esto es Vaya Tela Noche y miren ustedes, en Navidad se están invadiendo los hogares de ese espíritu navideño. Atención a Eugenia Martínez de Irujo que igual que Alba Carrillo resulta que quieren ser el reno de la Navidad. Ahí, mírenla, con sus cuernos de reno, riéndose muy bien con un amigo que también tiene los mismos cuernos. Bueno, así están pasando ellas estas fiestas y como lo están pasando Sara Carbonero con Iker Casillas y con sus niños y David Beckham que ahora tiene un hijo que se ha hecho cantante. Bueno, pues así pasan la Navidad todos ellos. El espíritu navideño sigue embargando a nuestros famosos a algunos como a Eugenia Martínez de Irujo hasta se le ha subido a la cabeza literalmente. Con sentido del humor vaya, muerta de risa la duquesa de Montoro posa cual Rudolf el reno de Papá Noel y eso que dice que no le gusta la Navidad le llega a gustar y termina decorando así el Palacio de Liria. Más sencillita es la felicitación que encontramos en las redes de Sara Carbonero. ¿Serán Martín y Lucas sus niños disfrazados de angelitos? ¿Será Iker cantando un villancico? No. La periodista nos felicita la Navidad con tres panes. No sabéis cómo huelen estos panes recién hechos en el horno de Paco en mi pueblo. Sara es de las que vuelven al pueblo. Vuelve eso sí al casoplón que se ha comprado en Corral de Almaguer. Así con pan y casoplón la Navidad es mucho mejor. Tan seguro que necesita David Beckham para remojar en la salsita de ese estofado navideño que prepara. Porque en estas fechas el futbolista y sex symbol cuelga las botas se pone el delantal y tira de recetario familiar. Preparando la ternera como mi madre solía hacer. No sabemos qué pensar a su madre del medio litro de cerveza que le ha puesto al guiso. En cualquier caso bonito detalle David. Navidades familiares también para Pilar Rubio y Sergio Ramos. No falta nadie. Tíos, primos, sobrinos, padres, hijos, parejas. ¡Cuánto amor! Si es que estas fechas son para pasarlas con lo que uno más quiere en el mundo. ¡Sí! Por eso Cristiano Ronaldo presume en sus redes de... él mismo. Por un instante hemos creído que posaría por fin con Georgina, su nueva novia. Pues no, el jugador posa consigo mismo, con su muñeco de cera. Vale, no estaba solo. En la visita a su mismidad le acompaña parte de su familia. Notas, tranquilos, nosotros tampoco estamos seguros si en esta imagen es el cristiano de verdad o el de cera. En cualquier caso, solo o en compañía de otros, entre fogones o a mesa puesta, a todos ellos les deseamos felices fiestas. ¡Ay, Shakira y Piqué jugando al despiste con todos nosotros estas navidades! ¿Recuerdan esas imágenes en el aeropuerto de Barcelona que se iban a Colombia? Pues nada de nada. Aterrizaron en las Bahamas, allí con el calorcito, con la playa, a pasar estas navidades maravillosamente en un superhotelazo de lujo, con calorcito, con sol, huyendo del mal tiempo que teníamos aquí en España. ¿Y habrán ido a visitar la tierra de Shakira? Pues sí, es verdad que han estado unos días en las Bahamas. Miren, fíjate las fotografías, allí las palmeras, así que se lo están pasando en grande, un parque acuático ahí, ¿o cómo están? Esto es un móvil que lo tienen ellos, que juegan con él y que se están haciendo ellos mismos, las imágenes las están grabando ellos. Bueno, pues después de esto un poquito para aligerarse y para tal, ya sí, ya han decidido irse con la familia de Shakira a Barranquilla, Colombia, y allí, ojo, que era la primera vez que Piqué visitaba a sus suegros allí, en su tierra. Shakira y Piqué llegan a Colombia y causan este revuelo. Por favor, 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 perdóname, no, Es la primera vez que la pareja visita Barranquilla, la tierra de la cantante. Mira, en Barranquilla se baila sí, sí, en Barranquilla se baila sí. Van a pasar la Navidad de este año con la familia de Shakira y sus padres. El jugador del Barcelona se lleva también a los suyos al país de su chica. Nada más pisar suelo firme, la pareja se da este beso. Los medios casi se matan por entrevistarlos. Más tarde se van a un parque acuático donde Piqué disfruta junto a su mujer como si fuera un niño. Mira, mira la cámara. Una, dos y tres. El futbolista se encuentra ya de mejor humor porque aquí, antes de marchar hacia el continente latinoamericano, no estaba muy simpático con la prensa. No quiero fotos, ¿vale? Bueno, otra foto, ahora por mí que nos ayudáis. Venga. ¿Vale? Nos alegramos de que Piqué ya no se pique y haya recibido a los medios colombianos con una sonrisa de oreja a oreja junto a sus pequeños. El sol y los paisajes le estarán sirviendo para desestresarse. La pareja se lo pasa pipa en estas fiestas. Sin embargo, y según revela Shakira, no pasarán la noche vieja en Colombia. Ahora están prácticamente de paso por el país. Pues esperamos que el jugador venga con otro humor de vuelta que entrar con mal pie en el año nuevo da mala suerte. Sí, eso, eso, juega la pelotita. La Navidad, la Navidad. Pues él ha terminado agotadito este año 2016, vamos, ya que no puede más, menos mal que se está terminando. Es que no vea. Feliciano López, que vaya año la separación, tantas declaraciones, todo un día viajando. Aquí lo tenemos. Sí, sí, con su móvil entretenido. Con su equipación de tenis, ahí está saliendo, terminando un torneo benéfico que ha jugado esta Navidad. Y se iba rumbo a Australia, que ya está hoy de viaje. Bueno, pero antes de eso ha pasado las Navidades muy tranquilos, bueno, la primera parte de la Navidad, muy tranquilos, con su familia, un poquito huyendo del mundanal ruido, de todo este follón, de los platos, de las declaraciones, de los juzgados, de todo eso. Y la bramanda, Alba, una felicitación navideña de esta cena de Navidad. ¿Un Christmas, te refieres? A lo mejor es un reno cantando, de esos que se mandan ahora. Podría ser, hombre, sería un detalle, Eso lo está diciendo con doble sentido. Y triple. Bueno, el caso. Bueno, que sí, que ya ha terminado esta primera parte de las fiestas y se ha marchado a Australia. Que nadie se piense que se ha ido de vacaciones a Australia. Es verdad que con irse se quita uno del medio, eso es cierto. Pero ha ido a jugar el torneo que se celebra todos los años a estas fechas. Sí, un open, un open. Un open, sí, un gran slam. Un gran slam. Así que nada, Feliciano, a ver si tenemos mejor suerte para el año que viene 2017. Tú ya sabes, entra con el pie derecho. Pip, pip. Ay, con el año que nos ha estado dando Alba Carrillo, que si Feliciano por aquí, que si Feliciano por allá. ¿Yo qué le pido? Nada que dé la cara. Con eso me vale. Y el encambio Nimú. Está pasando la Navidad en Madrid de acto benéfico en acto benéfico. Un partido de fútbol, un encuentro con niños y en todos un micrófono. Si es para lo que hemos hecho hoy, lo que quieras. Venga, fenomenal. Yo te pregunto sobre... Si es por otra cosa, no te voy a contestar. Claro, me imagino. Nada. Pero es que ni con la vieja técnica de la pregunta trampa. Te marchas a Australia, me imagino que Feliciano, Un deseo para el año nuevo. Salud. Mucha salud. Salud. Y olvidarnos de los problemas, ¿no? Y de Alba. Bueno, y cuando ya no le queda más remedio, echa mano del móvil. ¿Qué estará haciendo? ¿Mandando WhatsApp navideños? ¿Estará viendo a la famosa Dolores? Dolores, no te muevas. Dolores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O más bien a la muchacha que creyó ganar el gordo. ¡Corre, que voy a partir! Digo, sí, córrele. ¿Para mí qué va a ser eso? Porque esa es la cara que se nos quedó a todos cuando veímos a la joven llevarse el chasco de su vida. No, no queríamos hablar de Alba, perdón. Cayetano Martínez de Irujo ha hablado de su madre, de su hermano Carlos, pero hoy en el sorteo ¿De qué hermano habla Cayetano? le ha tocado a... Eugenia Martínez de Irujo. Bueno, la Navidad es que no le sienta bien a todo el mundo. Hemos tenido unas noticias absolutamente desconcertantes estos días y que nos han mantenido en vilo. Resulta que en la red social Twitter han dado por muerta a la cantante Beyoncé. Atención, Manuel Carcelén que tiene toda la información. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido esto que nos hemos dado un susto y que nadie desmentía la noticia? Efectivamente, Mar, bajo el hashtag RIP Beyoncé los más de 14 millones de seguidores que tiene Beyoncé en su red social pues se despertaron de repente con la noticia de que supuestamente había fallecido la cantante. Imagínate con tanto seguidor lo que esto supuso. Se está formando ya el revuelo social, todo el mundo estaba asustado, los fans estaban preocupados y ¿dónde viene el problema? Pues que Beyoncé se ve que a la mujer no le gusta la red social Twitter que tardó horas en conectarse hasta que ya por fin ella pues lo pudo ver y corriendo pues demintió de que ella estaba estupendamente. Vamos a ver, Manuel, en España esto claro sucede fuera pero aquí en nuestro país resulta que también de repente se da por muertos a determinada gente conocida por todo el mundo, ¿no? y a lo mejor pasan horas y no sabemos si es verdad o si no. Recientemente sucedió con Chiquito de la Calzada. Y tanto, Omar, no solamente ha pasado en el extranjero como bien dices que también en España pues tenemos dos casos muy llamativos como son el cantante David Bisbal y el cantante David Bustamante. David Bisbal, el armeriense, se lo tomó pues digamos con humor porque le hizo gracia aunque otros podrían pensar que es una broma de mal gusto y él escribió a sus seguidores y dijo un hola desde el otro lado como si supuestamente hubiese fallecido en cambio Bustamante pues se lo tomó de otra forma no mal pero sí le mandó a todos sus seguidores pues un cordial saludo de que él estaba estupendamente vivito y coleando. Bueno y ayer mismo, ayer vamos, sin ir más lejos, ¿qué ha sucedido con otra cantante internacional conocidísima? Es increíble como tenemos estas navidades, Omar, con este tipo de bromas porque no habían pasado 24 horas de lo que había ocurrido con el Rip Beyoncé que salta a las redes sociales el Rip Britney Spears entonces claro todo el mundo estaba sorprendido porque en este mensaje de Rip Britney el que lanzó ese buló también añadió un mensaje como emotivo de despedida pero ¿queréis saber realmente qué ocurrió con la cantante con Britney Spears? Dentro vídeo. Sabemos que hay veces que canta y mueren gatitos. También somos conscientes de que a veces las coreografías no son lo suyo ni la peluquería pero de ahí a que alguien la mate va a un abismo. Un hacker, es decir, un pirata informático ha robado a la discográfica de Britney Spears su cuenta de Twitter y han colado un mensaje en el que anuncian su muerte en un accidente de tráfico y un que en paz descanse. Al segundo miles de personas se lamentaban de su muerte un deceso falso y que al poco era eliminado por el propietario real de la cuenta que colgaba después del bulo este vídeo de Britney pidiendo el aguinaldo de casa en casa para demostrar que está viva. Britney después del anuncio de su muerte se une al clan de los zombies de internet un club en el que figuran cadáveres tan ilustres como Bob Dylan que después de que le llegara el no de la casa habría fallecido Brad Pitt que se quitó según internet la vida tras su separación Rafael que tuvo que intervenir en un programa de televisión para negar su muerte o él Camilo Sesto que está vivo y coleando bueno pues nada cuidado con los mensajitos porque el negro del whatsapp es lo menos que os puede pasar pues se lo contábamos a mediodía ha sido uno de los momentazos de esta navidad ver como Pepa Flores Marisol se subía a un escenario ojo después de 30 años sin hacerlo lo hacía con su hija con Celia aquí tienen ese momento que se quedará grabado por supuesto para toda la familia y para toda la gente que estaba allí en el concierto así cerraban era el broche de oro a ese trabajo que ha hecho Celia por conseguir el disco homenaje a su madre ahí estaba esa sorpresa que le daba Pepa a su hija Celia pero es que ella tiene otras hijas una es María Esteve nada tiene que ver con ella porque María es actriz pero también ha querido seguir los pasos de su madre en cierto modo se ha hecho youtuber tiene su propio canal en internet y ahora nos enseña porque su madre era un bellezón de mujer esa cara que tenía angelical cómo se movía cómo se peidaba esos moños tan característicos pues eso es lo que ha hecho María atención esa es ella en la foto de la izquierda María Esteve hija de Marisol enseñándonos a hacerse esos peinados y esos moños que se hacía la grandísima Pepa Flores la hija de Pepa Flores nuestra Marisol se ha hecho youtube si te vistes y te pintas es tan solo 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 para mí María Esteve nos da consejos de belleza para estar monísima y la verdad que la chica tiene recursos para todo ¿lo habrá aprendido de su madre? ¿le gustaría tener un look Marisol? cojan un lápiz pero no para apuntar no miren miren lo que hacen estos moños no me diga que no son estilo Marisol la vida es una tómbola tón 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 la vida es una tómbola tón 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 de luz y de color que maravilla igualito que el de tu madre seguro que Pepa comparte con su hija sus trucos de belleza porque mira que buena cara tenía siempre en sus pelis María Dinos ¿cómo se hace? bueno venga ya nos queda maquillarnos un poquito pero con el toque de los 70 por favor que mira que es difícil hacerse la sombra como la de tu madre bueno vamos a quitarnos el lápiz del pelo que ya estamos bien maquilladas y a ver qué peinado nos hacemos para salir esta noche ya solo nos queda la foto y a comerse el mundo nosotros nos vemos en el próximo vídeo es guapo y lo sabe pero no se lo tiene creído o por lo menos eso parece no tiene novia pero qué clase de mujer le gusta al actor hoy en vallatela el noviómetro de Miguel Ángel Silvestre Isabel Pantoja está viviendo un momento dulce dulce de verdad con su hija con Issa Pantoja ese mensaje que hemos visto este mediodía de admiración de cariño de amor por fin lo hemos visto públicamente de cuánto quiere su hija y cuánto admira a su madre y es que les digo una cosa Isabel Pantoja está pasando por un momento uno de los momentos más importantes de su carrera un momento de felicidad atrás quedaron otros tiempos y ahora pues tenemos la reaparición el nuevo disco se va de gira fíjense lo que les hemos contado a mediodía casi 100 músicos los que le van a acompañar 300 euros por cada una de las entradas va a visitar un montón de países que vamos que en el otro lado del charco que se la están rifando luego también la veremos aquí en España también cantar así que ahora sí se puede decir y ustedes a lo mejor en su casa lo viven eso de mamá quiero ser Isabel Pantoja ella es esa y nosotros queremos ser esa también porque queremos tener una vida casi de telenovela triunfar sufrir sufrir amar y resurgir de nuestras cenizas mamá queremos ser Isabel Pantoja nacer en Sevilla en Triana bueno este es el barrio de Santa Cruz es hermosa hermosa ¿sabes que aquí vi mis primeros pasos? ¿sabes que este es el refugio de mis sueños cuando me encuentro triste saltar a Madrid y triunfar con 17 años que los maestros de la copla compongan para nosotros alcanzar la cima y codearse con las grandes del momento tanto que una de nuestras mejores amigas será Lolita Flores aunque será el amor nuestro primer gran amor el que nos separe ¡ay, el amor! una constante en nuestras vidas Francisco alegre corazón mío Francisco Rivera una boda en el gran poder Sevilla paralizada y un año después ¡ay! nuestro pequeño del alma de la luz serás para siempre la playa de todos mis besos serás para siempre el latido de mi corazón para años después convertirse en este mocetón DJ cantante y artista multidisciplinar pero no nos precipitemos nos queda mucho por pasar si queremos ser Isabel Pantoja la tragedia llega con la muerte de Paquirri y después otro momentazo histórico la reaparición marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo de esto hace ya 31 años y no será la primera vez que tengamos que hacer de tripas corazón y volver a los escenarios comienza la leyenda de Isabel Pantoja no nos digan que no tiene punto eso de ser una leyenda yo es que nunca yo es que nunca fui viuda de España bueno pero si una madre coraje dispuesta a tirar para adelante con Francisquito y de cruzar el charco para adoptar a otra criatura la pequeña Isa Isabelita Chabelita para la posteridad pero ahora os digo que tengo una niña para gober yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindonas nuestra vida estará llena de rumores de dimes y diretes de si con este o aquel y nosotros responderemos como mejor sabemos por si hay una pregunta el valor será una de nuestras señas de identidad y la poca vista para los negocios también que si un restaurante que si un bar de copas inaugurado por todo lo alto y con una nueva pareja Diego Gómez hasta que llega él el entonces todopoderoso alcalde de Marbella con él Isabel casi casi que se retira se enamora hasta las francas y termina sentada en el banquillo porque no no era oro todo lo que relucía él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía era yo la que le daba a él era yo quien le mantenía no te debo no te pío me voy de tu vara olvíame ya la vida viene como viene como viene y nos lleva donde nos lleva a la cárcel pero resistimos casi dos años en esta vida de copla que llevamos con las penas vienen también las alegrías llegan los nietos Francisquito Albertito y la pequeña y la pequeña Ana quince meses después la libertad Tiempo para rehacernos al lado de nuestra gente en Cantora Estas son las noches mágicas de Cantora Tiempo para llevar a nuestro pequeño del alma al altar para vestirnos de gala y lucir como la madrina de todas las madrinas y sobre todo para volver a ser la reina de la copla y la reina reclama su trono será el próximo día 10 un teatro nos espera se levantará el telón y entonces comprenderemos una vez más por qué queremos ser Isabel Pantoja Ay, este niño de verdad me tiene la cabeza Ay, cómo nos tiene Ay, tantas excentricidades tanta Biblia que si quería enmendar la plana que si quería hacer propósito de enmienda que si quería cambiar ahora lo vemos con ese abrigo el otro día de coyote o de zorro Vamos, un abrigo de pelo ¿Dónde vas? Ya te impide Ya está, míralo mira lo que carita de niño bueno tiene ahí lo ven como repeinadito como de colegial Sí, bueno pero ahí está el hombre aprovechando la Navidad para leer la Biblia y ahora nos viene con otra historia Con otro rollo porque es que son rollos señoras, señores Ahora resulta que él es muy moderno y resulta que no quiere tener novia ¿No quiere tener novia? ¿El que quiere tener novio? No quiere saber nada de mujeres No, no va por ahí la cosa Ni de mujeres ni de hombres ni de nada Que no quiere nada que no quiere compartir su vida con nadie Esto lo quiere todo para él Eso que se ha hecho el celibato pues topate en cona Muy apretado luego se pone un apretado Tanto guarda, tanto guarda Qué malo es eso Eso es muy malo Cocodrilos aquí Esa racanería qué mala Esa gente se vuelve muy mala la persona además Eso que es celibato ha hecho un voto de castidad Que no quiere novia que no quiere compartir su vida con nadie Y ahora qué pasa Es que es así como él se cree que es como muy guay Ay, pero eso le da mucho disgusto a las delíber Ay, me estoy acordando de una que es medio conocida Eso, claro Sí, sí va a ser un disgusto para muchas Con pa' quién Hombre, Andrea Janeiro que ella es billibert radical cada vez que decimos algo de Justin Bieber escribe en Twitter cosas Ay, por favor Pues Andrea no hay nada que hacer no quiere novias este chico ¿Qué hacemos con él? Pues hija, de verdad Bueno, es que esto tiene una explicación que sí, no crean ustedes ahora que es que en fin, que hay una explicación dice que ya ha encontrado su alma gemela Y el espejo que se ha visto Es que también tú sabes que luego las relaciones son complicadas es tener que estar siempre de acá para allá de allá viajando mucho Y a lo mejor luego tampoco las cosas le van bien cuando tiene pareja y ha dicho yo ya tengo mi alma gemela ¿Y quién es? Con esta o con este no voy a tener ningún problema para mí, para siempre Lo va a decir Es muy leal Huele bien Fiel Le quiere Siempre te espera en casa Y te da besos con lengua Te da besos Se acerca a ti Se pega a ti Tú le das de comer le das tatatá y él lo único que sabe darte es cariño Y si le rasca la barriguita mueve la patita Vamos a verlo Justin Bieber ya no quiere explorar más los caminos del amor ¿Alguien se siente triste? ¿Ha perdido la esperanza tras escuchar esto? Lo sentimos En esta ocasión no se trata de ninguna nueva hazaña del canadiense El cantante Justin Bieber no quiere saber nada del amor ¿Qué le ocurre? ¿Acaso tiene el corazón partido? ¿No se recupera de algún desamor? ¿O simplemente no quiere complicarse la vida? Desde luego este tipo de pensamiento cuanto menos es triste con lo alegre que es Justin Bueno, vale según el día pero esta actitud es la que tiene cuando se le pregunta por su vida sentimental cierra todo tipo de puertas En su última aparición en un plato de televisión el ídolo adolescente revela quién es realmente su alma gemela Mi alma gemela se llama Todd y me acompaña a todos los conciertos ¿Cómo? ¿Pero quién es Todd? ¿Su amigo? ¿Su vecino? Es mi más fiel amigo Vale, todo aclarado Aquí lo tienen Justin quiere amigos pero relaciones serias No estoy interesado en buscar nada serio Queridas féminas vallatelistas Olvidaos por ahora de la opción de poner un Justin en vuestras vidas Será por chicos en el mundo Cayetano Martínez de Irujo ha hablado de su madre de su hermano Carlos pero hoy en el sorteo ¿De qué hermano habla Cayetano? le ha tocado a Eugenia Martínez de Irujo Es guapo y lo sabe pero no se lo tiene creído o por lo menos eso parece no tiene novia pero ¿Qué clase de mujer le gusta al actor? Hoy en Valla Tela el noviómetro de Miguel Ángel Silvestre Y Cayetano Martínez de Irujo nos sigue dejando con la boca abierta la semana pasada vimos declaraciones de él diciendo que con su hermano Carlos las cosas no estaban bien que en un momento determinado le había invitado irónicamente a marcharse del Palacio de Liria que tampoco entendía muy bien su forma de ser Bueno pues ahora mucha atención porque parece que con su hermana Eugenia la relación también es difícil complicada ahora lo que él hace es analizar un poco los fallos de esa relación y echarse determinadas culpas quiere recuperarla como hermana quiere volver otra vez a lo que fueron en su día hermanos que se llevaban muy bien bueno tenemos lo que piensa Cayetano de Eugenia y atención porque entra en escena otro hermano Jacobo esto es lo que tiene que decir a las declaraciones de Cayetano Cayetano Martínez de Irujo ha hablado de su madre de su hermano Carlos pero hoy en el sorteo de que hermano habla Cayetano le ha tocado a Eugenia Martínez de Irujo Cayetano Martínez de Irujo revela sus secretos familiares uy que peligro con Eugenia intenté ser padre hermano y amigo a lo mejor fallé un poco en todo estoy seguro de que cometí muchos errores porque algo se ha roto dentro de ella con respecto a mi Cayetano está triste arrepentido siente que le ha fallado a la que siempre fue su ojito derecho a la pequeña de la casa me gustaría que confiara más en mí como antes debería analizarlo con más profundidad y cariño con ella Cayetano parece estar poseído por el espíritu de Pablo Coelho y reflexiona con dolor acerca de la relación que mantiene actualmente con Eugenia y mientras tanto ¿qué opinará de todo esto su hermano Jacobo? mírenlo su andar lento pero decidido demuestra que es un hombre tranquilo y pausado ¿qué pensará de que Cayetano haya revelado sus secretos familiares? no la he leído no leo revistas le damos un aplauso y le dejamos que se vaya no, no todavía no a ver Jacobo algo tienes que saber ¿no? nos da la sensación de que te estás haciendo como el que no sabe nada que nosotros somos muy largos vaya como cuando mi hermana me pide algo de ropa tengo que opinar de cosas personales con nadie sí porque lo entiende usted ¿no? sí, sí bueno te entendemos pero ya te podías haber mojado un poquito ¿no? en fin ¿qué le vamos a hacer? esperamos que Cayetano se gane de nuevo el cariño de Eugenia que vuelva a ser su padre su hermano y su amigo nosotros estaremos aquí por si ella nos confirma que vuelve a ser su ojito derecho ay Miguel Ángel Silvestre convertido ya en uno de los hombres vamos del año este título se lo vamos a dar nosotros aquí sí, sí ha aprovechado la Navidad para hacerse donante de médula fíjense que faceta más solidaria del actor ha demostrado que tiene un corazón de oro además allí sentado extrayéndose su sangre tranquilo para que vea la gente que no duele que es una cosa fácil lo estamos viendo aquí mira aquí lo voy a retirar lo estamos viendo ese es el momento en el que Miguel Ángel se está sacando la sangre y invitando un poco a la gente a que esto no pasa nada que ni es doloroso porque la verdad es que hay gente que no lo sabe piensa que esto es una cosa más complicada o más difícil que no es muy sencillito que simplemente sentarse una extracción y ya entras en ese grupo de gente para ver si eres compatible para ver si eres compatible con alguien en caso de necesidad y es que hay que recordar que por una simple donación cuatro personas que se salgan fíjate que pedazo de regalo de navidad que todos nos pongamos a ayudar y a donar es verdad bueno pues ha demostrado el gran corazón que tiene por dentro pero es que también señoras y señores es que también tiene un gran corazón vamos tiene una pedazo de médula tiene un gran corazón porque a final de este año se ha hecho el ranking ojo de los rompecorazones vamos los que se llevan a todas de calle él no bueno pues en el número uno quien lidera el ranking aquí el amigo aquí está Miguel Ángel Silvestre no decíamos nosotros que era desafortunado en amores no 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 decíamos que era desafortunado es desafortunado en cuajar amores no será que él no quiere cuajar ninguno él no los cuaja él los cata él no quiere él no quiere es el niño de los bombones el que los chupa y luego va a dejar la caja él quiere ir de flor en flor y eso es especialista vamos el ranking de los rompecorazones del año hombre que no es broma como buen levantino es de tapeo él va tapeando bueno que hemos hecho si es que nos hemos visto obligados pero vamos abocados a ello así que le hemos hecho el nobiómetro el termómetro del amor a Miguel Ángel Silvestre se ha disparado es uno de los hombres más deseados de nuestro país un auténtico macho man su imagen de tipo duro de vaquero del oeste derrite corazones a su paso es guapo y lo sabe pero no se lo tiene creído o por lo menos eso parece no tiene novia aunque esto no quiere decir que no desee tenerla lo que pasa es que él aquí donde lo ven es de relación larga intensa y duradera si todavía quedan hombres monísimos inteligentes con sentido del humor y que buscan el amor para siempre Miguel Ángel Silvestre es uno de ellos pero ¿qué clase de mujer le gusta al actor? veamos quienes han sido sus parejas para hacernos una idea hoy en Vaya Tela el noviómetro de Miguel Ángel Silvestre alias el duque la actriz a la que odiaron todas las fans siempre discreto en sus relaciones el duque pasa de sus novias más jóvenes que él a una mujer de los pies a la cabeza se comienza a mover en el mundo de la farándula la actriz de la que hablamos esa mujer que le roba el corazón a un Miguel Ángel todavía un poco silvestre en el amor es Belén López el duque tiene 26 años y ella 38 se conocen durante un rodaje y el actor pierde los papeles por ella la pareja no se separa ni un minuto copan portadas de revistas se tiran 5 años juntos pero el amor se acaba terminan la relación y quedan de maravilla en el número 2 Blanca Suárez durante otro rodaje conoce a la actriz Blanca Suárez pasa 3 años juntos la pareja tiene constantes encuentros y desencuentros además la prensa señala un culpable de la ruptura sí él Dani Martín rueda junto a Blanca Suárez un videoclip a partir de ahí la pareja termina definitivamente y la actriz comienza a salir con el cantante Miguel Ángel se queda sin Blanca en el número 3 Georgina Rodríguez el actor es una flor silvestre ocupa portadas del corazón con amigas muy monas últimamente se le ha relacionado con la que es novia de Cristiano Ronaldo pero el duque ha salido a la palestra para aclarar que tan solo es su amiga nada de amor para Gil aunque ganas de enamorarse sí que tiene en el número 4 no no hay ninguna solo ha tenido estas chicas que nosotros sepamos pues ya saben mujeres del mundo este cowboy está disponible bueno quédense aquí en Canal Sur porque ahora viene 75 minutos y hoy 27 de diciembre con quien vamos a terminar nuestro programa de Vállate la Noche con él cumple 73 años Joan Manuel Serrat y vamos a despedir con ese tema maravilloso que dio la vuelta al mundo mediterráneo habrá algo tan nuestro como eso buenas noches inmersos como estamos en las navidades parece que en esta época se nos dispara la